Bueno, nosotros somos un grupo de docentes que viajamos todos los días hasta San Francisco a trabajar y trabajamos en el turno de la mañana. Hace un año y unos meses, o sea en abril del año pasado, ya habíamos pensado en hacer una protesta. Pero fueron los de Vialidad los que nos prometieron que ya empezaban con el arreglo de la ruta, pero que era inminente que al otro mes ya empezaban con... bueno, la verdad, le creímos, es más, nos enojamos porque nos dijeron que no la podían marcar, pero que sí la iban a mantener súper arreglada. Bueno, de abril del año pasado hasta ahora pasó bastante tiempo. Nosotras salimos y tenemos que llegar a un horario, porque bueno, en el colegio tenemos que marcar con el dedo para la asistencia. Salimos con tiempo, pero hay mañanas que es imposible llegar. La niebla, los camiones, o sea, nosotros que conocemos la ruta sabemos más o menos dónde está cada pozo, pero ya es cada vez, es más intransitable porque los pozos es uno a continuación del otro. Es increíble las peripecias que hay que hacer. Y a mí me tocó hace un mes y medio más o menos acompañar a mi papá atrás de la ambulancia y realmente dije, bueno, no. Si bien en el auto me ponía de mal humor, me generaba malestar atrás de la ambulancia, lo que viví fue terrorífico porque tenés que ir teniendo a la persona que va en la camilla, teniéndole el oxígeno, cuidándote de no caerte vos, digo, realmente no da para más. Por eso lo hablábamos con las chicas, somos cinco que viajamos todas las mañanas. O sea, son más chicas, pero bueno, nosotros somos cinco las que compartimos. Y le decía, bueno, tenemos que hacer algo, sí o sí, porque esto no puede seguir así. Justo Luis empieza con esta convocatoria en la radio. Bueno, por eso fue que enseguida nos enganchamos en este reclamo, que es un reclamo. Yo particularmente soy partidaria de tomar alguna medida de cortar la ruta, aunque sea por media hora, sé que no se puede, sé que es arriesgado, pero creo que si no hacemos algo más significativo, Vialidad no va a tomar las medidas que sean necesarias. Bueno, como docente y ya como para terminar con tantos testimonios que nos han brindado, ¿qué le decís al presidente Macri? Sí, yo no le he hecho toda la culpa a él, yo no sé si realmente él estará al tanto de lo que es esta ruta, pero lo que pasa es que, bueno, los políticos, ellos se mueven en helicóptero, no pueden ver lo que es la ruta, pero nosotros no vamos por placer a trabajar, o sea, a otras localidades, vamos a trabajar. Y yo quiero volver a mi casa, yo trabajo porque necesito mantener a mi familia y quiero llegar viva a mi casa, porque uno puede tener toda la prudencia, pero te aseguro que en esta ruta la prudencia no vale ya de nada. ¿Qué le diría Macri? Que por favor se apiade de nosotros, que piense en esta ruta que es muy importante, para todos, no solamente para este grupo de gente que está acá, es muy importante, es la ruta del Mercosur.